En el último episodio de Sin Subtítulos Juan es nuestro operador hoy, Nati, parece que Radio Caliente ha surtido efecto y se ha ido con su respectivo hombre y no ha venido a operar O sea, usted dice que se fue Sí, si la vamos a ensuciar, ensuciémoslo A intercambiar fluidos por ahí y no vino a trabajar Sí, y no vino a trabajar, sí, eso nos dijo acá la producción Sí, Juan nos dijo La trama de Hombre Amor, Hombre Amore se llama la película Gira en torno a Pete Pete, bueno Un hombre loco cuya manada es responsable de la crisis económica que vive el país Machimiliano Pelosi, finalmente, director de las chicas del tercero Perdonado que te dijimos Pensotti, lo teníamos mal escrito Lo queda porque te da de tipo inteligente, Pensotti, medio que la pensó Igual es medio una ironía de la vida mi apellido, porque es Pelosi y yo no tengo un pelo en la cabeza No, no digas Igual está bueno porque cuando te preguntan el apellido decís Pelosi, Pelosi, como si tuviera Y entonces enseguida todos se te ríen en la cara Y la idea surge básicamente porque los dos personajes, estas dos viejas locas que funcionan como un monstruo de dos cabezas cuando están de la puerta para afuera con los vecinos y funcionan como dos hermanas que se matan de la puerta para dentro de la casa, está basado en mi mamá y mi tía que viven juntos Los personajes que conozco ampliamente Recomendados a la gente que vaya, si quiere ir al Calgomonde en congreso sale 8 pesos en la entrada, siempre decimos... Que vayan a los otros que paguen un poco más, che Vos querés todo al final Y si son para pedir pido todo, después que me den lo que me den Le he pasado en la semana a Fabián un tema de cumbia y como lo recibió La vecinita tiene una tanga en el tender se llamaba La vecinita, hijo de puta Tiene la base, la base rítmica parece una fotocopiadora descompuesta Atención, usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos, tercera temporada Esperando que nos den el aire para salir otra vez este día 17 de octubre Este programa que se llama Sin Subtítulos Donde hablamos sobre el cine, las series y un montón de otras cosas que también nos competen Un día de la fecha, día de la lealtad peronista Un saludo a todos los peronistas de alma y a todos los que están por el cheque ahí También los saludamos porque las convicciones son estas Y si no les gusta las cambiamos Y seguís con ese flequillo frondoso y bien estón Dicen a Perón que peronistas somos todos Porque hay un 25% de socialistas, 10% conservadores, 30% radicales Y los peronistas somos todos de alma ¿Cuál es una gran verdad a lo largo de los años se ha demostrado que peronistas sos vos? Esta es Martino, ahorita es Liro Si Si, nos dan planta Vos también sos peronista Pero listo somos Vos sos peronista Las convicciones las dejamos en la puerta del cementerio Con esa remera Que va a ser solo la... Si, eh... Diga Está muy linda No, bueno, le damos la bienvenida a todos 2206 Una temperatura que asciende Esto me encanta decirlo 20,4... Coma no 20.4 grados centígrados Casi una temperatura que no ha subido Primaveral el día Netamente haciendo caso a la cuestión Estamos en primavera, no recordemoslo Es muy gracioso que ayer hizo más calor que hoy Hoy es viernes y que uno sale podría haber estado un poco más agradable el clima No, hoy la ventisca que te mata Sí, el sol me parece que se enteró el día de la cosita de los viernes y sábado Claro Claro, sí, sí, sí Ahora vendría manejando Aprendí que existe una ensalada Mirá Primavera Con nombre primavera Que consta de Dos puntos Consta de Jamón Queso Hasta luego No, creo que hasta ahí Hasta ahí va Jamón que ese huevo es un completo de pati Lechuga, mayonesa, tal vez atún No, no, la atún no tiene O sea que aprendiste a mitad Claro, aprendí hasta ahí No, porque no había comido luego de salir del trabajo Cuando fui a la facultad Y me dieron Y me dieron Me compró una No, no, había una empanada A ver lo que no pasó Había una empanada Sí De ocho pesos De ocho pesos Una empanada Grande Que constaba Constaba de esto Un pan relleno Una espargata No, no Pan relleno Empanada primavera Se llamaba Sí, no se llamaba pan relleno Se llamaba empanada primavera A la puerta de la facu Está vendiendo pan casero Pan casero Con una guitarra Basta de decir eso Basta de decir eso Pero bueno Cada vez se va El asentamiento Hip industrial Bueno Prefiero eso antes de Del que vende media Por ejemplo Que hasta que no le dan ¿Qué me sale? La última vez estaban Tres pares y quince pesos ¿Cuánto sale ahora? La devaluación de enero Ha hecho estrago Sobre la industria textil ¿Pero qué me sale? Más o menos ¿Veinte pesos? No No venís manejando No venís comprando Treinta pesos Salen Tres pares y media Bueno En Avellaneda Guarda Casi En Avellaneda Legalmente Los manteros Están treinta pesos Treinta y cinco pesos Vos sondías ahí Si lo negociás Lo llegás a bajar Un poco Relevás los precios Manteros Sí Podríamos preguntarle A alguien Como ¿Cómo qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Con el último par de medias Par de medias En la calle, ¿no? Pero tenemos A propósito del día Claro Hoy es diecisiete de octubre El día donde la gente No muchachos Pero ni Exacto La gente donde fue a la plaza El diecisiete de octubre de mil novecientos Cuarenta y seis A reclamar Cinco, cinco Cuarenta y cinco Para reclamar por su líder Preso en la isla Martín García Preso en la isla Martín García Vicepresidente Vicepresidente y ministro de guerra También no se olviden Y secretario de trabajo Y secretario de trabajo Y previsión Saludo Tiene razón Le mandamos un saludo Pero Con las manos Con las manos En Facebook Sin subtítulos Dos temporadas O sin subtítulos En nuestra fanpage Nos pueden seguir Por www.sinsubtitulos.com.ar Le publicamos noticias Todos los estrenos Las diferentes columnas Que tenemos Y lo recomendado Para poder escuchar Durante la semana Los pictures Los pictures Y quiero que sepan algo Que los trailers Lo utilicen casi lo mismo Así que Digan como una cosa O otra Porque lo vas a hacer Acá decimos lo que queremos Por eso pagamos Entonces Yo digo lo que No hay auspicio Ah si está el auspiciante Rocacola Nos auspicia Nuestro productor ya Por cuarta vez Nos pide por favor El hashtag del liga Que es lealtad Que podría ser Lealtad A Lealtad D Usted que Usted tiene una lealtad Matias Anetida Que tal es lealtad Vos Mati Decís A la grande de musa Que acabamos de comer acá Acabamos de comer Una grande musa Lo podemos decir No creo que nos venga a hacer No creo que ni siquiera Hacera una SRL Uguis Acabamos de comer Una pizza Uguis Uy si a la pizza No a la droga Eso dice la caja Ahora lo vamos a sacar Vamos a estar sacando La foto No lo vamos a sacar Si Se fue el tacho La caja Bueno A la grande musa No tenés una lealtad Hacia un animal Hacia una mujer Hacia Hacia un familiar Si Si A mi familia La quiero mucho Y con amor Duplico Has tenido una militancia Que podas decir Lealtad A Le tengo lealtad Si Pero es muy profundo Pero a ningún líder político Porque yo le tengo lealtad A los ideales No a las ideologías Bien Perfecto Te agradecemos mucho De relación ¿Para donde salgo? La salida Ah gracias Little Light Lealtad A Lealtad A Los sorrentinos y jamoní A la comida en general Los sorrentinos y jamoní Y queso El chocolate Son cosas a las que le tengo Mucha Pero sería una Lealtad a la fiesta también ¿Por qué no? ¿Qué tal? ¿Es momento de radio caliente? No Nos vamos a Entonces Me dicen que también Lealtad al churro Pero Baneado en chocolate Relleno de dulce de leche Llegué a Radio Caliente ¿Se puso Kench? Para hablar un poco De lealtad a Las fiestas Las fiestas son Es una palabra amplia ¿No? Podríamos decir Mi columnista acá en Radio Caliente El señor Porongón ¿Quién? ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros porongón Y yo soy Poronguin 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 y porongón Presentan ¿Ves el hombre Que destapa cañerías En Estados Unidos Que es Mr. Poronga? Sí Es hermoso Un hombre mendoso Es un ser precioso Es un ser de luz Continuemos por favor Sí La fiesta Es un concepto amplio Podría ampliar un poco más Sí Y decir Volvamos con Radio Caliente Por favor ¿De qué constaría Esa lealtad a las fiestas? Mucho baile Mucha presencia además Presencia Encarar la fiesta Pero con ímpetu Con espíritu Y siempre Y siempre para adelante Le salió muy Siori ¿Viste? Lo cual es Turismo Deporte Y dedicación Exactamente Luego tenemos una noticia Muy importante Para profundizar hoy Los precios Quieren profundizar Mucho acá Lo vamos a estar En la nueva sección Vamos a leer simplemente El título Revelan cuánto costarían Los servicios de Giovanna Pombo A Yelen Paleo Y Claudia Ciardone Por ejemplo Una gran noticia Quiere decir Nuestro roce Con la farándula Que A Yelen Paleo Era Alumna del mismo colegio Del mismo colegio De nosotros Casi Tu compañera Casi compañera Algo así Me imagino Martín Ligori Lealtad Buenas noches Tenía lealtad A los colgantes Primero y principal Ha traído un gorro Un tanto Spider De golf No Para mí es muy Backstreet Boy El gorro que trajo Muy 90 Everybody rock your body Bueno Diga Lealtad a que tiene Por ejemplo Bueno Yo soy de la casa Hufflepuff Dicen que somos leales A todos Bueno Chau Lealtad a Harry Potter Bueno Se va Mateo Zanetti Y se nos va Hufflepuff Bueno Chau Si Ahí se va Cari No sabés que es Hufflepuff No No Sabemos que es Hufflepuff No Yo sé lo que es Pero bueno Se nota que Martín Ligori Es un geek Tenemos Perdón No sé si vio que J.K. Rowling Se llama la de Harry Potter Se va a hacer una casa Como la que tiene ¿Cómo se llama? Mark Zucker No La que tiene El grandote de Harry Potter El de Barba Hagrid Hagrid Se va a hacer una casa así En su palacio de Edimburgo Y porque no tiene Le sobra Según me enteré Tiene más plata Que la reina de Inglaterra Bueno El sistema es muy igual Sí Agüentón Nuestra operadora Bravo Bravo Clap clap No hay música Ha vuelto Perdón 21 a 57 Llegó Al estudio Toda vestida Vestida de una manera Muy impúdica A mi entender Impúdica Impropia De una trabajadora Un escote Que insinuaba Sexo Lo que dice El fichaje Lo que se dice Y además Ya no vino La vez pasada Claro Ahora me llega Dos minutos antes Y la A ver What is going on La ausencia De la semana pasada Nos ha llegado En cables de Telam De Rojka De diferentes zonas De Din Con ciertos Rumores Puede ser Que hubo encuentros Con alguien Por eso no vino Puede ser Se está clavando Una pizza Una pizza Lo que sobró De Uguis ¿Por qué ha faltado La semana pasada? Porque falté No podía venir Bien Bien Triplica Triplica Una cosa hermosa ¿Tiene lealtad A qué? A mi familia Bueno Bien ¿Y dónde está su familia? Está acá En Colombia Bueno Entonces 7000 kilómetros De la familia Claro Como que yo sea leal A un camerunés Medio parecido O sea La verdad Vamos a ser sinceros Sí La verdad Vamos a ser sinceros Tenemos a Quiere vender Lo que tenemos Después le preguntamos A nuestro Produtor Para Andrés Vamos a contar Que tenemos En el programa Hoy Que no Perdón Tenemos entradas Del dador de recuerdos Tienen tiempo Hasta las 11 De la noche Para poder compartir Las imágenes Con Meryl Streep Con Meryl Streep Es una nueva trilogía Adulto Joven Mira que lindo Joven adulto Para los que les interese Ver estas trilogías Del estilo Crepúsculo Ya están todos Invitados A poder compartir La imagen Primero poner sus datos Sus tres últimos números Del DNI Y compartir la imagen Y están participando 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 Por varios peers Detrás Para ir al cinema Y además Tenemos una entrevista Lo quiere decir usted Porque a mi el apellido este No se como pronunciamos Alejandro Fla Fla Alejo Alejo Perdón Alejo Fla Perdón Lo conseguí yo Y me olvidé Sos divino Sos divino Tan parabéns en la frente Alejo Fla Sí Está igual Sí, sí Está como Gallardo ayer Todas las directrices El productor Director del amor Y otras historias Y otras hierbas Usted ha visto el trailer Con Luis Luque Mónica Antonopoulos Julieta Carpinali ¿Vieron cómo sale en un momento? Sí Bien Y vamos a escuchar el primer tema Mientras Meralino nos cuenta De qué va Este set Que ha armado De qué va La lista de hoy Bueno, la lista de hoy La va de aquellos temas Que escuchábamos En esas series Que eran las series Que veíamos Cuando llegábamos del cole Y nos sentábamos A merendar a la tarde Allá, lejos Y hace tiempo Bueno, tengo que atraparlos Atraparlos ya Estamos riéndonos De que tengo que ser Siempre el mejor Mejor que nadie más Evidentemente escondía El capitalismo Neto y derecho Recordemos cuál es El país Después de Noruega Con más suicidios En los jóvenes Jamón Tangenteaste a morir Sí, sí Bueno Hipervincule Bueno Hablando de hipervincular Sí Tenemos Al entrevistado Nos dice el productor Que está al aire Alejo Fla Director de El amor Y otras historias Alejo, ¿estás ahí? Bien Bien, con suspenso Yo te lo hago Alejo ¿Eh? Ah, está aquí Alejo Estábamos No, estábamos salbando Y no respondíamos Pensamos que te había pasado algo No, no, no Todavía estoy acá Todavía estoy vivo ¿Sobreviste al estreno? ¿Te hago un paro? Sobreviví al estreno Todo Aquí estoy Cansado La verdad Fue una semana Fue una semana bastante Intensa Es un placer Es un placer Sin subtítulos Donde está este comunicado No es un problema muy serio Ah, bueno Mejor Bien Ahora Yo soy Matías Acá está Catriel Y Lola Nosotros somos los que Lo vamos a entrevistar Para que sepa más o menos La voz Perfecto Asocia el nombre Y acá tiene que sentar Una posición Sí Nosotros le vamos a plantear Una premisa Usted tiene que completar Sí No es muy difícil La sección se llama ¿Qué piensa de? Y la primera pregunta Es ¿Qué piensa de Axel Canigia Y su faceta de cantante? Por ejemplo No sé quién es Axel Canigia Está el jugador Que tuvo hijos O sea Sería Si usted sigue en algo Sería el nieto del viento Porque Cani Era el hijo del viento Claro Y ahora el hijo Sería el hijo del hijo del viento Por ende El nieto Pero es el nieto del Cani No, no Es el hijo del Cani Ah, bueno El hijo del Cani Que era el hijo del viento Está Charlotte Canigia Y este es el hermano Ah, sí Ah, ok Se la ve como cantante La verdad es que Si es el hijo del Cani Lo banco Pero no lo conozco Banca Bien ¿Lo contrataría para una película? Entonces ¿Dijo eso? ¿Lo banco? No, lo banco Lo banco espiritualmente Digamos No laboralmente Ok, ok ¿Qué piensa de Mauro Icardi? Mauro Icardi Hoy con el día de la tarde Ah, ya me ubiqué Es un buen futbolista La verdad que lo vi jugar Juega bien Bueno Me vemos que no se está jugando Y Bueno Con respecto Hoy es el día de la lealtad Mauro Icardi Sí Desarrolla No vendría a ser Digamos Fue más leal A su A sí mismo Que a sus amigos Lo cual Digamos No es algo demasiado A su pene Podría decir Exactamente Podríamos decir Fue más leal a su pene Lo cual es algo también Que puede suceder Bien ¿Qué piensa el ARSAT Este satélite lanzado Durante el día de ayer? Me pregunto Matías Lertora Dígalo que usted es el malo No, lo primero que quiero hacer una pregunta Ah, dígalo Tendría que ir a la película Y ¿Me van a poner a hablar con el malo? No, no, no Él es el malo, sí Yo soy el malo Pero va a ver que no soy tan malo Es nada ¿Hay un poli bueno y un poli malo? Exactamente Y la chica Y la chica, claro Y la chica que viene acá Dale No ¿Cómo decidiste? Porque vos venías de escribir guión, ¿no? Más de sentarte atrás de la cámara Sí Nada ¿Cómo decidiste encarar el guión Y sentarte vos a dirigir? ¿Ya lo planeaste de que lo escribiste? ¿O fue saliendo? Sí, no La verdad que este guión lo escribí Y dije, este es para mí No se lo quería dar a nadie Digamos Claro, que eso no juega la voz Como que Era para mí Exactamente No No fue algo tan Tan meditado Simplemente lo empecé a escribir Y cuando vi para dónde iba Dije, bueno, este es para mí Y listo O sea, salió así Bastante Bastante natural ¿Tuvo algún director que dijo Bueno, me lo das a mí? ¿O lo dirigimos juntos? ¿O pensó algún director en algún momento Para consultar? ¿Consultó algún director O se mandó así? No Siempre, digamos O sea, no consulté a directores Tengo amigos guionistas Con los que nos leemos Y nos insultamos Mutuamente Digamos Pero sin ninguna piedad Este Así que, digamos Lo que sí pasó fue eso Digamos Que leímos De la misma forma que Yo leo guiones De otros amigos De algún amigo Leyó Y comentamos cosas Y demás Y después estuve en un Hay unas cosas Que se llaman Clínicas de guiones Sí Todo lo que son Tiene que ver con guiones Siempre tiene nombre de enfermedad ¿No? Clínicas de guiones Script doctor Tratamiento No sé por qué O sea, una clínica de guiones Es como una especie de clase De guión No, en realidad Esto lo que era Es que estaba Por ejemplo El guionista de Drácula De Coppola Se suele hacer en música también Clínicas de guitarra O sea, alguien que se sienta Y habla Y uno escucha Claro, en este caso En este caso lo que era Era, digamos Había como guionistas Así, estrella Digamos, estaba el guionista De Drácula De Coppola Y algunos más Así como Americanos muy top El de R-Way también, ¿no? ¿Eh? El de la película de R-Way No lo sé Ah, de R-Way seguro Sí Mirá Lo que pasa es que Me voy a quedar afuera De un montón de chistes Porque hace 13 años Que vivo en España Entonces Voy a ser tipo En esos chistes Con la cultura popular O sea, voy a empezar A tirar españoles Y los voy a dejar afuera Porque, digamos Me voy a quedar muy afuera Porque, eso Me pierdo de un montón Si van a los 90 Que capaz ni habían nacido No, no Somos de los 90 Ah, sí Somos niños de los 90 Somos del Menemato O sea, ¿nacieron en los 90? En el 89, sí Ay, qué insulto O sea, esto es realmente insultante Bueno No, no Tampoco es para tanto Yo sé No nos estamos ahogando En el éxito En este momento Está bien, sí Pero bueno, continúe Perdón No, no sé En qué estaba bueno Eso Que este guión Lo escribí para mí Y salió así Digamos Fue natural Bien, ¿y pensó un poco En las actrices Que le tocó? Actores, actrices Sí, la verdad Es que muchos Los pensé Mientras Cuando terminé el guión Yo nunca escribo Pensando en actores Porque si no Después te deprimís O sea, vos escribís Pensando en Brad Pitt ¿Viste? Y después No puede Y te dicen Bueno, pero este es rubio También Y está bien Entonces Digamos Intento no escribir Con actores en la cabeza Pero sí que una vez Que lo tenía terminado Y más o menos Sabía cuál Iba a ser El esquema De la película Y sí Empecé a pensar Y bueno Por suerte La verdad Que el elenco Está buenísimo Porque está Está bueno Ernesto Alterio Luis Luque Julieta Cardinali Mónica Antonopoulos María Alchey Y después Varios actores españoles Que también son muy buenos Que de golpe acá No son tan conocidos Pero que Que vale mucho La pena conocer Estamos con Alejo Flada Director del amor Y otras historias Es fanático De las comedias románticas ¿No lo ves? Sí Digamos Es uno de los tantos géneros Me gusta mucho el cine Digamos Soy bastante promiscuo En eso Y me gustan mucho Muchos tipos de películas Digamos Esta vez me salió Una comedia romántica Este No es que solamente Consumo comedias románticas Pero hay muchas comedias románticas Que me gustan mucho Digamos ¿Como cuáles? Por ejemplo Nombre una Alguna que Le haya parecido la mejor Tal vez O de sus preferidas Dos o tres Hay una que me gusta mucho Y que de alguna forma Lejana Tiene que ver con esta película Que es Los viajes de Sullivan De Preston Sturges Que es una peli Creo del 40 Por ahí Que es sobre un guionista Justamente Y que es Digamos Él quiere hacer Una película más social Y un poco se debate Entre Si hacer cine Entretenimiento Y cine social Es una película Que yo le tengo Mucho cariño Y son esas películas Que uno ve en la adolescencia Y que La necesita Volver a ver Cada tanto Y de hecho Había filmado Una escena Que Ernesto Alterio Miraba esa película Y por cuestiones De dinero No pudimos No pudimos pagar Los derechos Si tuve que sacar La escena O sea Solo por Filmar Una escena Donde estaba La película Atrás Tiene que pagar Los derechos De la película Claro Claro Es decir Porque Porque todavía No está en dominio público Yo pensaba que sí Pero no Digamos Si vos usás Una canción O una fotografía O una O una película Digamos Eso tiene derecho De autor Que para mí Es muy discutible Porque yo defiendo Los derechos de autor Y demás Pero para mí Eso es derecho De cita Y no de autor Yo estoy citando Una obra Y lo dejarían Pero bueno No fue el caso Así que bueno Quedará en el inconsciente Acá Tenemos una crítica Es la parte mala De la entrevista Sentate si querés Una crítica De cines argentinos Que le leo El primer párrafo Que dice Rob Rainer Está en todo su derecho De demandar A los productores Y a todo el equipo creativo De esta película Porque Escucha bien lo que dice Es un robo A mano armada De cuando Harry Conoció a Sally O si lo miramos Con buen ojo Y sin malas intenciones Un homenaje enorme ¿Ustedes la vieron La película? Él ¿Y él está ahí presente? No 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 Si estuviésemos presente Acá Seríamos Claro No Yo creo Que Diego Me parece que No tiene la escena Del orgasmo Así que No Digamos La verdad es que No recuerdo Que haya un guionista En cuando Harry Conoció a Sally Y demás Me parece que Digamos ¿Sabe Perdón ¿Sabe quién escribió La crítica? No No sé ¿Pero la había leído? No No la leí Las críticas Ah bien Pero por No leí ninguna La verdad es que Como que hace tiempo Desde que soy guionista Hay como de uno O dos críticos Que un poco leí Desde mi adolescencia ¿No? Y que Les tengo como Cierta confianza Porque fui a ver películas Que ellos habían criticado Y demás Y demás Pero justo No O no vieron esta película O no les interesó Pero no salieron Por lo que pregunté No salieron críticas de ellos Eh No Yo qué sé Me parece que también En la crítica Está bien provocar Digamos Y tirar alguna Alguna butad Digamos Cada tanto para Claro Es un poco de un título También Claro Sí Para que te lean Y demás A mí me parece bien Y lógico Eh No estoy de acuerdo Pero yo qué sé Viste Tampoco Me parece Mi trabajo Es ponerme a A criticar al crítico O sea El trabajo del crítico Es criticar mi película Y mi trabajo Es hacer películas Bien El amor y otras historias ¿En qué salas está más o menos? Salas Está en 35 salas ¿Tenés tiempo? Te las nombro todas Puedes nombrar un par Puedo nombrar las de Capital Por ejemplo Que son el Cinemark Palermo El Cinemark Puerto Madero Hoyt Sabasto Vidas Recoleta Vidas Caballito Atlas Patio Bullrich Showcase Begrano Begrano Multiplex Cinema City General Pass Gaumont Y Artes Cinema Bien Perfecto ¿Está bien? Sí Está perfecto Se van a llenar las salas ¿No? Después de esto Ojalá Ojalá que se nos llene la sala Y la gente que escucha el programa Lo pueden ir a ver a Gaumont Que es un precio Precio popular 8 pesos sigue estando Y vayan a verla este fin de semana Nosotros te agradecemos Alejo Y esperemos Ahora vas a entrar a ver Tu propia película ¿No? Sí, sí, sí Quedé con unos amigos Ahora acá Por suerte Está a tres cuadras de casa Así que Que llego perfecto Y no te van a putear tus amigos Si dicen No me gusta la película Y bueno Pero para eso son los amigos Esas críticas Sí que son Están buenas Las de los amigos Y las familias Está todo bien Bien, perfecto Muchas gracias Alejo Gracias amigos Chau chau RLK No es lo mejor que te puede pasar Pero casi Escuchate Sin subtítulos La alfombra roja de la radio Se van para atrás Sí, la quinta temporada De Juego de Tronos Parece que echará un vistazo Al pasado E incluirá el primer flashback De toda la trayectoria De la serie O sea En toda la serie No hubo ningún flashback ¿Qué dice? Lo han confirmado Los showrunners David Benioff Y D.B. Weiss ¿Cómo te gusta poner nombres? Sí, que dicen así Mirá Al hacer la primera temporada Pusimos una norma A Leandro No Una norma Ni profecías Ni sueños Ni flashback Incumplimos lo primero Y lo segundo Y esta temporada Me ha sacado un amigo Y esta temporada La tercera Así que sí Va a haber flashback Según Trascendido Se tratará en realidad De un único viaje al pasado Y será la primera escena De la quinta temporada Aunque no sabemos Qué mostrará Tendremos que esperar Hasta el 2015 Para saberlo Sí, sí, sí Ridley Scott Y Opportun crisis Me aventajeaste el chiste Porque lo iba a decir Junto yo Como dice El programa Pero pasó que escribe Las noticias Todo crisis Es una oportunidad Y así lo entiende El cineasta Ridley Scott Y la productora Lindy Ops Sí Que ya se han puesto Manos a la obra Con una serie Sobre el letal virus Aunque No tienen cadena confirmada Esto es sobre el ébola ¿No? Sí La serie estará basada En el bestseller Zona caliente De Hot Zone Parecido a Radio Caliente De Richard Preston Que describirá Los devastadores efectos Del ébola Y el virus de Marburgo Qué lindo En las décadas 70, 80 y 90 La novela a su vez Está inspirada En el artículo de Preston Crisis in the Hot Zone Para The New Yorker Y sobre los propios Ops y Scott Ya pensaron Hacer una prima En los 90 Protagonizada ¿Ya está todo esto? No, que no pasó Ah, por Robert Redford Y Jodie Foster Que finalmente No salió adelante Aquí Aquaman Tu amigo Kevin Sugihara Es noche Director ejecutivo de Warner Bros Confirmó ya hace unas semanas Que Aquaman tendrá su propia película Lo pusimos esto en el blog Sí, de posta pone la producción acá Ahora bien Quedaba saber ¿Quién le pondría el cuerpo al hombre con poderes Para Movilizar peces Y otras cosas que no nos acordamos bien? Tiene poderes Psicóticos Si, psicoacuáticos Esta semana finalmente Se supo que Jason Momoa Será el encargado de nadar Mientras salva al mundo Pero es grone Este pibe, recordemos Es el Khal Drogo De Juego de Tronos Y viene de interpretar A Conan el Bárbaro Ah, disculpe No es grone Tiene los mismos pectorales Que vos me parece Que maneja Lo que no se sabe Todavía es si Aquaman Va a estar ahora En la que viene Batman vs Superman Down of Justice A ilusionar la TV La cadena estadounidense Sí Bubble Se suma a esta moda De llevar películas Sí, casi la boca Haciendo el camino inverso A lo que solía hacer Y empezó a trabajar En una adaptación televisiva De la exitosa película Del 2006 El ilusionista Protagonizada por Edward Norton Tiene nombre vino Aunque sin fecha de estreno aún No obstante Esta sufrirá Algunas pequeñas alteraciones ¿Cómo cuál? Nos afecta mucho Por ejemplo El cambio de locación En Viena a Nueva York Bien La historia viene así Un famoso goma O mago Sí Que regresa a su casa Después de una década En prisión Para descubrir que su mujer Se ha casado con Un jefe del crimen ¿Cómo Montecristo? ¿No? Podría ser Le están robando acá ¿Al gato Dumas? Puede ser Sí El ilusionista Tendrá que recurrir A su astucia Y magia Con el fin De intentar recuperar A su único amor El escabio Llegó la hora De tocar la risa Llegó la hora Soy Fabián Forte Y escucho Sin Subtítulos Bien Una teoría De parte de la producción De Sin Subtítulos Es que la canción De Chiquititas Tiene cierta Hay dos teorías Una que chufa cha Incurre a usted A lo pederasta A lo pederasta A la violación Bueno En realidad la canción Era Fuma Fuman Cha Y la cambiaron Para mí Una apología Cannábica Podríamos decir Nos vamos de Pravas O sea Básicamente lo que ronda el programa O del sexo O de la droga Básicamente lo más rico Que tiene la chiste Recordemos que en el medio Hay un programa Saluto es el que te gusta Gracias Recordemos que En el medio Hay un programa de cine Y hablando de cine ¿Cuáles son los premios Al cine? Los Oscars Exactamente Y esta semana Se confirmó El presentador De los premios Oscar Que pare te tiré ¿No? Si Es Exacto ¿Quién es? Callete la boca Uno de los Conductores de hace dos años Fue Hugh Jackman Ha sido Billy Crystal Que ahora está como un poco Con la carusa hinchada No sé qué le ha pasado Está yendo a Schwanek ¿No? A Schwanek Porque no se cae nada Ahí arriba No, no se cae nada Está todo firme Ahora va a ser Neil Patrick Harris Para los que lo conocen Es el Barry de How I Met Your Mother O Cómo Conocí a Tu Madre O Cómo Conocí a Tu Madre Barney, perdón Disculpe No soplan Y lo peor es que veo la serie El actor de la reciente estrenada En Nuestro País Perdida también Es el actor de Perdida De David Fincher Y el famoso Barney Ha sido el encargado de anunciar La noticia A través de un video Que se ha difundido En su propio Twitter Justo se dio la casualidad Aunque en realidad No es la primera vez Que Patrick Harris Conduce el acto De una entrega de premios Sino que ella Condujo varias veces Como maestro de ceremonias Por ejemplo Los Emmy en el 2009 Y en el 2013 Y los premios Tony En el 2009 Y por lo que recibió El Emmy en el 2011 2012 Y en el 2013 El chabón El chabón me sale Este actor Canta 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 muy bien Y las En Broadway también Canta muy bien Y suele hacer Sus presentaciones Como En estas galas De premios Suelen rondar A la comedia musical Como ha sido También Hugh Jackman En la entrega pasada Creo que de los Oscars Si Bueno esto es para decir Está confirmado El presentador Que nunca Nunca hay una mujer ¿Qué pasa con los Oscars? Nunca hay una mujer No sé No recuerdo No recuerdo ¿Está saliendo al aire? ¿O está hablando? Pero va a salir al aire Porque si no parece Estamos escuchando Le gusta ser el productor fantasma A él Sí Exacto Bien Y sabe también ¿Qué película Se va a estrenar? ¿Vos Mati que sabés? Sí Halloween Halloween La famosa película De Carpenter Se va a estrenar Por pocas noches En diferentes cines Como se vienen estrenando Varias películas Como La naranja mecánica O sea Jueves 30 Viernes 31 Y sábado 1 de noviembre Sí Esto de octubre Los 30 y 31 de octubre 1 de noviembre Se va a estrenar En función de noche Y otras noches Otras noches Claro Claramente para cagarte en las patas Se va a estrenar Halloween Como varias películas Que se vienen estrenando Últimamente Por ejemplo La naranja mecánica Pulp Fiction Pulp Fiction Taxi Driver Volver al futuro Volver al futuro Exacto La Mari Desayunando en Tiffany's Exacto Esas son Claro Películas que se vienen estrenando Ya hay vento anticipada Atención Para el retene de Halloween Sí O sea que podés ya sacar tu entrada Vas a Vicky Vas a sacar Sí Acá nos dicen Vos vas a sacar Yo ya Yo ya saqué Ah ya sacaste Sí Función pernocte saqué yo Bien Que viene después de la trasnoche Claro Bien te gustaría eso Viene el café con leche Con medialunas Bien Perfecto Ha sido las noticias Nos podemos Quiere que le diga Ah sí sí Las taquilias Cómo han estado Los números Y las salas En todo el país Tengo un problema acá Bien Perdida Perdida El puesto número 10 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien En tranca El dador de recuerdos Para los cuales puede ganarse entradas Exactamente Acá en el guion dice que tendríamos que sortear ahora Bueno Lo vamos a hacer sortiendo Sí, sí No Pero vamos a esperar un poquillo Vamos a esperar un poquillo Que deje Charuto el que hace el guion Sí En el Tornado Película que boza más locamente con pasión En el Tornado es la remake de Twister Recordemos En puesto 8 con casi 300 mil Fenómenos que la fueron a ver El juez Película de Robert Browning Jr Sí Con Robert Duvaldo No le ha ido muy bien Ha ascendido a 68 mil spectators Bueno, no está mal Con 67 salas Bueno Si no es Sherlock Holmes O Iron Man Creo que ya no lo va a ver nadie A Robert Downing Jr Hacía mucho tiempo que no se lo veía Lo queremos mucho igual Un saludo para él Y toda su familia A la hija Magia a la luz de la luna La película de Woody Allen La película de Woody Allen Sí Está bien Un puesto número 6 Hoy vi una marca Como de una panadería Que se llamaba Woody Allen Pero con B Bueno Y vendía budines Alexander y un día terrible Malo Muy malo Está en el puesto número 5 Película de Disney Sí Está así A lo indio pero vale un poco Más o menos El libro de la vida Sí Ajá Vas a estar contando De qué va Seguramente No es el caso En el puesto 4 En el puesto 6 Drácula La historia jamás contada Que ya viene Está en el puesto 1 La semana pasada Sí No, estuvo solo el jueves y el viernes Después lo superó relatos salvajes El fin de semana La semana pasada Sí 153 mil Otra vez más Que han ido a clavarse Esa hermosa película Sí El justiciero en el puesto 2 Que no se preguntó Que se ajusticia bastante No, es la película El estreno de la semana También de Denzel Washington Hay una banda Denzel Washington Que además siempre hace esos papeles El mismo papel Él es justiciero En todas sus pelotas En una ferretería Pero Pero salva al mundo No, no salva al mundo Mata a mucha gente Seguramente por una buena causa Siempre salva a alguien importante ¿Muchó la banda Denzel y Washington Usted? Es hermoso ¿En Cumbiancha? Sí No, reggaeton Ah, bueno Ahora podríamos pasar un poco De Denzel Y el puesto número 1 Con más de 3 millones de espectadores Acumulados Relatos salvajes Volvió Porque lo habían desbancado Del primer puesto El jueves y el viernes Lo habían desbancado Y volvió Y volvió Durante el fin de semana Vos vas al cine En la cola Y están todos hablando De que quieren sacar Para Relatos salvajes Está bien Está bien, está perfecto 3 millones de espectadores ¿Nos viene un poco de plata Para nosotros? Sí, muchísima Un montón Bueno, entonces Como nos viene un poco de plata Para nosotros Nos vamos a ir a una Pequeña pausa Y enseguida volvemos Con más insotipos Radio LK Te conecta con el cine Tu link Al séptimo arte Seguimos en el aire De Sin Subtítulos 2248 PM Del viernes 17 de octubre Del 2014 Recordemos que luego Tenemos en la sección De Radio Caliente Un momento intenso Con la representación De la noticia Tal vez de la semana Al vivo de Bueno, muchas gracias Por la música Que está poniendo En este momento Pero no en el momento Pero lee el titular Por favor Nuevamente adelantando La sección Que va a cambiar Revelan cuánto costarían Los servicios De Joana Pombo A Yelen Paleo Y Claudia Ciardone Aclaramos No son servicios De plomería No son servicios De gasistas Ni tampoco De techadores Si te echan algo Capaz O vos te echás En algunos Otros cables Que nos llegan Desde la agencia De TELAN Desde San Juan Y DIN También nos mandan Muchos cables Comentan que Pueden ser que sean Plomeros No están matriculados Pero si Necesitan sopapa O Vengo de parte De Loprete Para justamente Con el boquete ¿No? Lo que se dice Rellenar Tenemos también Se fue al carajo Y no aviso Bien Saludos a los chicos Iguals Aún no nos hemos seguido Al demonio Pero vamos a estar Representando esta escena Hay una nota hermosa En la nación En un gran elenco Que solamente le cuento el título Karina Raulini toca la cumparsita Y está ella sentada en el piano Usted dice que esta nota Dice Doña Liza Que nos vayamos todos a la mierda Bueno ¿Ha sido abonada? ¿O es realmente Las noticias que importan? Como dice la nación En su eslogan No lo encuentro bien Tal vez la nación Está inflando Cierto candidato O Daniel Osvaldo Scioli Para el 2015 Y el Julian Domínguez Que sale muy seguido Directo vínculo con el Papa La nación Un diario de directo vínculo Con el Opus Dei ¿Tendrá alguna relación esto? Pregunto al aire Nada Cosas que surgen Que no quiere desamado La fuerza del amor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está drogada ¿Qué pasó? La operadora está drogada ¿Qué nos manda ahí? Es un pedo sanluisino Son las fanáticas me parece A ver repetí por favor Esa fanática Abrí el micrófono O sea tiene asma Esa fanática Bueno Esta semana Hay recomendados Para ir a ver Hay recomendados Bueno Les cuento que En la sala de Leopoldo Lugones De El Cultural El Cultural San Martín Que no es lo mismo Que el Teatro San Martín Es el que está a la vueltita Se va a dar un ciclo Que se llama Volver a Fritz Lang El ciclo comenzó El jueves pasado 16 de octubre Y se extiende Hasta el jueves 30 de octubre Y lo que Digamos Lo que se van a mostrar Son seis clásicos esenciales De su primer periodo Alemán En versiones restauradas A nuevo formato digital Y este evento Se lleva a cabo Con la colaboración Del Get Institute Bien Se van a mostrar Digamos Los jueves Fritz Lang es un famoso Director alemán Aparecido En otras películas Haciendo de director También Exactamente Es el director de Metropolis Básicamente Bueno Y también hay como una controversia Entre sus periodos Porque él se exilió En los Estados Unidos Y después volvió a Alemania Y hay como Si no me equivoco Son tres periodos Y hay como una controversia Ahí entre Pre-exilio En Francia Exilio Y post-exilio Con Brigitte Bardot En la misma película Con Brigitte Bardot Bueno Y bueno Lo que se va a proponer Son películas Los jueves A las 17 horas Y después A las 20 horas Otra película El jueves El jueves que viene Se va a poder ver A las 17 horas Metropolis Y a las 8 de la noche Espione Y el jueves 30 A las 17 La mujer en la luna Y a las 20 horas M El vampiro negro Bueno Vayan a ver Es recomendado Por lo menos en mi caso Ir a ver Metropolis Que es una Es una gran película De la historia del cine Recordemos que era una película Que tenía una parte Que estaba perdida Y se encontró en Buenos Aires La parte que estaba perdida Porque los nazis Vinieron acá Por eso Claro Porque los trajeron acá Así que bueno Nada Es una recomendación Para ir a ver películas Que después Es muy difícil verlas Verlas en el cine El cultural San Martín Este Está en Sarmiento Al 1500 A la vuelta Del teatro Del teatro nacional San Martín Por otro lado Se va a llevar También Comenzó El jueves pasado Y hasta el miércoles 29 de octubre Se lleva a cabo El 14º Doc Buenos Aires Que es una muestra Internacional De cine documental Donde se van a ver Y discutir Las mejores producciones Nacionales E internacionales Del cine documental De creación La búsqueda muestra Introducir al público local En las nuevas tendencias En distintas formas De escrituras Y también revisar Obras de realizadores Documentalistas Ya consagrados Las proyecciones Van a tener lugar En cuatro sedes La Alianza Francesa Buenos Aires La Fundación Proa El Cine Arte Multiplex Y el Cine Gomont Bien Estamos Tenemos que ir a buscar Las acreditaciones Estamos acreditados Gracias a Chris Le mandamos un saludo Y a las chicas Que trabajan con ella También Exactamente Simena y Violeta ¿Cómo recuerda eso? Porque tenemos Un intercambio pistolar Semanal Bien Un pistolar Un pistolar No vendría mal ahora Porque me estoy cayendo Siga, siga, perdón Y por último Tenemos Como todos los años La Feria Masticar En el Distrito Audiovisual Justamente Estamos hablando Quien aplaude Es la primera y única feria De cocina argentina Realizada íntegramente Por cocineros Se lleva a cabo Hasta el 19 de octubre Ese se saborea No se toma Muy bien He visto algunas Imágenes de la Feria Masticar Mucha gente Que tal como Te va Que hablaba mucho Que hablaba muy así ¿No? Palerminiano Muy como Muy como El personaje Palermitano Palermitano Muy como Algunos personajes De vidas E hijas de rock and roll Muy bien interpretados Por Verónica Gignas Ya están metiendo chivo El libro Mira si hijo de rock and roll También me haré con nosotros Como querés que la gente Se vaya a la televisión Pero termina de 10 y media Bueno Yo casi estoy en la boca Bueno Continuamos Volvemos con la Feria Masticar Bajo el lema Comer rico Hace bien la feria Es un encuentro Donde se invita a la gente A entrar en contacto Con productores rurales Maestros queseros Fiambreros Asadores Paraderos Cocineros Y aficionados de la cocina También se propone Como un mercado De productos regionales Puestos de comida Y digamos Hay como stands De algunos restaurantes Conocidos Túneles del vino Y la cerveza Para degustar La oferta de bodegas Y cervecerías premium Del país Y clases y charlas Dictadas por Todo tipo de cocineros Es una especie De mercado central Digamos Porque se va De un poco Los intermediarios No, no, no Se va de un poco El intermediario En el mercado central Vos acá compras La comida hecha En el mercado central Vos vas a comprar La materia prima Para que siga La vida Exactamente Bueno La entrada La entrada Está un tanto Saladiña 50 pesos Qué gusto Tiene la sal Claro Pueden ver Más información En feriamasticar.com.ar Y bueno Se realiza En el distrito audiovisual Que quién knows Porque una fe Digamos Una feria de comida Se realiza En el distrito En la isla de Marchi No, no En el distrito audiovisual De Palermo De la ciudad de Palermo El polo audiovisual ¿Quién knows Que a dónde está Puedo hacer una pregunta Si las entradas Están tan caras Porque le pusieron mucha sal Quiere decir que en la feria no va a haber sal Bien Continuamos Bueno Esos han sido Los recomendados De este Fin de semana ¿Qué hay? ¿Qué hay en la tele? Contame Harry Potter Y el prisionero de Azkaban Harry Potter Es una de esas películas Que un día Hay que juntarse Y hay que hacer Como maratón De Harry Potter Y ahí poner una bomba En ese lugar mismo Un atentado Yadishida Bueno A ustedes Cuando yo Lo haga Nosotros después caemos No los voy a invitar En algún momento Y bueno Va a ser una reunión Y la gente tiene que venir disfrazada Obviamente De las personas Pero bueno Estás disfrazada ¿Cuántas horas? ¿Cuántas películas son? ¿Ocho? Sí ¿De cuántas? ¿Dos horas? ¿De promedio? Y es todo el día Todo el día Un día y medio Si vas a Hermione Y vamos Un día y medio disfrazado De Harry Potter Pero por supuesto Con varitas Y con esas cosas Bueno Con esta hermosa Con esta hermosa invitación Nos vamos a Hordas de gente Se agolpa en la puerta De la radio Para participar De lo que el ir invita Pará, pará, pará En esta mesa Somos cinco Y tres participan seguro Así que no sé Vos fijate Vos fijate Dale, arranquen Lo importante Es la gestión ¿No? De todo 22.56 Vamos a una tanda Y después de la tanda Tenemos la columna De... ¿Por qué no se ponen De acuerdo, chicos? Porque O vengan a conducir Ustedes, la verdad Estoy un poco podrido De esto Hay peleas Entre la producción Bueno Vamos, dale Se corró en el equipo De sin subtítulos ¿Quién irá al tema? Listo, hermano ¿Qué tema querés poner? Decime 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 vos Cebollita subcampeón Lo importante Es ser seguro Bancarse ser segundo Ah, fue culpa mía Qué lindo Es el mismo, chicos ¿Cómo una colombiana Me viene a hablar a mí De mi infancia, no? Yo le tengo que replantear Ya venimos con la columna De Martín Fue culpa mía Por haber pateado mal Fue culpa mía Por no atajar el penal En sin subtítulos También hay lugar Para la producción en serie Con Martín Ligori Repasamos las ficciones Destacadas de la semana Nos matando Nos matando Nos matando Listo Nos seguimos Discutiendo aquí En sin subtítulos Al aire Yendo a las 22.59 Leyendo ¿A dónde vamos hoy? Leyendo Paren, paren No, por favor Pausa Tengo que mandarle un saludo A mi madre Por favor Todos Primero que es una gran Peroncha Y me ha hablado muchas veces De los discursos de Perón Y se sabe la marcha Y la canta Pero segundo Nos está hablando del Facebook Sí, sí Segundo dice que Ella se quiere disfrazar De la llorona de Myrtel La llorona Cuando nos juntemos A ver Harry Potter Es una genia Les mando un saludo Para mí algo más relevante Que está aclarando Que miraba Capitán Piluso Claro Banco mucho En el horario de la merienda ¿No? Mi mamá En este mismo momento Si yo tengo casi 30 Imaginen cuántos tiene ella No lo voy a decir Porque me golpea luego Pero Bueno Podemos continuar con la columna Un buen programa Martín Ligari ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo le ha leído en la semana? Era una semana Tranquila Que es raro para mí Sí No le ha sucedido ninguna desgracia No lo ha Meado un elefante Desde un quinto piso Esta vez no Esta vez viene Bastante tranquila Lo que sí ¿Estás congüenas el programa? No, se lo pajo Se lo pajo Tranqui Es que hace un rato No me escuchó Bien Ahí va Continuamos Fue semana de Comic Con En New York Que es la segunda Más importante Digamos del mundo occidental After San Diego Exacto Después de la de San Diego Que hubo muchos anuncios Respecto Sobre todo A lo que son las series De superhéroes Y esas cosas Bien Bueno Principalmente ya Se habló toda la semana De que tanto DC como Marvel Anunciaron cosas Que tienen que ver con las películas Marvel mostró Cosas de su serie De dibujos animados De Guardianes de la Galaxia Sí Se habló un poco también Esto es un poco Off topic por ahí De las series Pero se habló De lo que va a ser La presencia de Iron Man En la película De Iron Man En la película De Capitán América De Capitán América Va a empezar a ver Como una especie Crossover Y también Como dijiste DC ya dio De acá al 2020 Todas las películas Están en el blog Si quieren Nuestra página web Sí En sinsutinos.com.ar Que sea Más o menos Tenés la fecha De acá al 2020 Ahora la vamos a buscar Sería como el plan estratégico De DC De acá al 2020 A ver Cuéntenme por ejemplo Se va a hacer Shazam Cyborg Shazam No me acuerdo En el orden ahora Shazam Cyborg Wonder Woman Dos películas De Liga de la Justicia Una de Flash Con un Flash diferente Del que está En la serie de televisión ¿Se va a hacer una de Bernie? Pregunto Con el helicóptero Podría ser ¿No? Pero ¿Por qué Un Flash diferente? Aparentemente Es como que Quieren mantener Los negocios separados No quieren mezclar El negocio de la televisión Con el negocio del cine Entonces Si empiezan a cruzar Universo Calculo también Que es una estrategia Para diferenciarse Un poco De su principal competidor Que es Marvel Perdón Que es Marvel Que está integrando Todo su universo Bien ¿Y usted qué piensa Qué piensa El actor de Flash? Eh loco Yo te deseo La serie Poneme la película Creo que el de Arrow Estaba más preocupado De eso ¿Ah sí? Sí ¿Quiere hacer la película de Arrow? ¿Se va a hacer la película de Arrow? ¿O de Flecha Verde? Por ahora no hay ninguna Dentro de las confirmadas No está No está Pero sí es probable Que el personaje Tenga alguna Articipación En el Día de la Justicia Porque es un personaje Que es importante Sí Tanto dentro de la Día de la Justicia Como dentro del universo de Batman Y piensa que ahí tampoco Lo van a mezclar Claro Y ahí no Aparentemente No los quieren mezclar Bueno Si quiere acá Le tengo Suicide Squad Escuadrón suicida Vamos a decirlo Llanamente 5 de agosto del 2016 ¿Qué es el escuadrón suicida? Es como una especie de La Día de la Justicia Es el 11 de septiembre Claro El avión El escuadrón suicida Es un grupo Allá aparecieron En la serie Arrow también Sí Es un grupo de presos Políticos Con superpoderes Ah bueno Son gente que por lo general Son terroristas O son Vamos por favor A pausar Y vamos de nuevo Hacé la pregunta Sí ¿Qué sería el escuadrón suicida? Esto preguntaste vos No lo recordás yo Pero bueno Así que es eso Es un super grupo O sea gente que son Terroristas O son presos Con cuestiones políticas Sí Que son manejados Por el gobierno Sí Y los mandan a misiones Extremas digamos Por eso el hombre Es el escuadrón suicida Y tiene superpoderes Tiene superpoderes Por esos políticos Exacto Bien Luego está Wonder Woman El 2017 La Mujer Maravilla 23 de junio Sí que igual ya va a aparecer Previamente en la película De Valencia Gal Gadot La ex Gina ¿No? Luego está La Liga de la Justicia Parte 1 Parte 1 El 17 de noviembre El 2017 Luego está De Flash Flash La chica del bikini azul ¿No? Flash 23 de marzo Del 2018 Luego viene Aquaman Que dijimos que lo va a hacer ¿Cómo puede ser Que haga una película de Aquaman Cuando su principal poder Se encuentra en el agua? Porque lo interesante de Aquaman En realidad no son los poderes Sino toda la historia Que tiene de trasfondo Ese superhéroe de Villageser Ponele Sí Pero aparte Es el príncipe heredero De la Atlántida Y tiene toda una cuestión De fantasía ¿Es el único habitante También de la Atlántida? No Si viene el malo de Aquaman Y le dice Vení Que te quiero Pegar en Bariloche ¿Qué hace Aquaman? Claro Realmente le tira Telepáticamente una ballena Te espero en Catamarca Me gusta mucho Lo de tirarle Telepáticamente una ballena Te imaginas Ese nubuló Y mirás para arriba Y viene la ballena Esto ya se ha visto En una película igual En Charledo también Hay una cosa Bueno luego viene Shazam Shazam es una especie De muchachito Claro Cuéntelo ¿Es uno rellemado? ¿Quién es? Sí En realidad Shazam son varias personas Son varios personajes Que usan una palabra mágica Shazam Para transformarse en superhéroes Es que bueno En un momento Eran de otra De otra Editorial Era una editorial Que le competía a DC Y era como el Superman De esa editorial Y DC lo compró DC lo compró Comprenlo muchachos Comprenlo muchachos Exactamente Aló Bill Gates Está bien Pero son varias personas Y generalmente son chicos Generalmente son tres chicos Son tres chicos Que dicen Shazam Y se transforman En un superhéroe Al estilo Superman Exactamente Luego viene la Liga de la Justicia Parte 2 En 2019 ¿Ha aspirado cocaína? Tal vez ¿Quién sabe? Cyborg El 3 de abril del 2020 Y Linterna Verde Que es el Atadeglu Lo último que supimos 19 de junio del 2020 ¿Qué le pasa? Terminala con esta cuestión Es emocional Por suerte es un reboot De este productor Porque él no podía dormir Hace 3 o 4 semanas Que no pegué un ojo Porque no sabía si iba a ser un reboot No, Linterna Verde La primera y única versión Era el ex esposo De Scarlett Johansson ¿No? La protagonizada Linterna Verde Que es negro en el cómic Y ahora No, es uno de los Hay varios Linterna Verde ¿Cuál es el que es el Atadeglu? Que últimamente salió Fuera noticia Linterna Verde En uno de los últimos cómics Es El tubo soplanado Sí Se corresponde Bueno Se llama Alan Pero no me acuerdo Digamos No sé qué otra característica Puedo Sentir a la gente Bien Está bien No importa No importa Entonces Ha habido varios Linterna Verde Sí Linterna Verde es como una especie De policía espacial Entonces ¿Qué tal? Claro Mirá que lindo eso ¿Dónde está la comisaría? Por ejemplo En el planeta Oa Ah, sí Oa Oa Es como que es lo de los Teletubbies Claro, exacto Todo el mundo hace el mismo chiste Abazo Bien Entonces Bueno, dijimos Entonces del 2016 a 2020 Tenemos ocho películas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Nueve películas De De Marvel No, de DC Perdón Y Linterna Verde Creo que es el personaje más A la diversidad cultural Ah, este es Cyborg Es como un medio robot Con un pedazo de cráneo humano Sí Es parecido a Robocop Linterna Verde grone Hay uno rubio Y hay uno que se la No, Linterna Verde Que se la tabla Hay uno que es un hombre lobo Hay uno que es como una especie de chancho Bien Lindo Linda estas cosas que nos está contando Martín Bueno, ¿alguna noticia más que tenga? Sí, tiene un montón Acaba de contar Ah, hemos hablado un poco de la serie del Ébola, ¿no? No sé si tiene un poco para hablar de eso Que es muy interesante No, creo que ya se dijo todo lo que había para decir O sea, lo que se sabe Es verdad, no es verdad Usted confirma Retifica Ratifica No se puede arrepentir Es verdad que Ridley Scott ya venía trabajando en el proyecto hace años Y se le había caído varias veces Y lo que es probable Es que toda esta paranoia Y esta crisis que hay Haya favorecido que esta vez le den luz verde al proyecto Claro Eso es lo que... Sí, y una vacuna también Bien Es una cinta Scott Sí Bueno Saliendo un poco de los superhéroes Pero manteniéndonos dentro de lo que es la fantasía y eso Ajá Sí Bueno Se había dicho hace un tiempo Que la segunda película de la saga de Mortal Instruments ¿Se acuerdan? Ciudad de Hueso Ciudad de... Sí Bueno Estaba cancelada Netamente Sí Bueno Ahora se confirma Que el proyecto está descancelado Pero ya no va a ser una película Va a ser una serie de televisión Bien ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo es ese concepto de descancelado? Y luego se transforma en serie de televisión Claro Bueno O sea Está cancelado No, no No me entendés Carajo No me entendés No entendemos la verdad Exacto De hecho no Esto no va mal No es favorable La película no la fue muy bien Digamos para los números Hizo 30 millones Que para el cine americano No es nada No es nada Pero bueno Aparentemente el número justifica Hacer un intento en televisión Firmar un contrato con alguien Que está dispuesto a poner la tarasca Sí Ajá Y bueno Sigue en formato de televisión A ver cómo le va Generalmente Este tipo de cosas Que están basadas En lo que son Estas sagas de libros Young Adult Le suele ir mucho mejor A lo que es la venta de libros Y llegan al bestseller Y al millón De ejemplares vendidos Cuando tienen Televisión o cine Ah Así que probablemente A veces la misma editorial Agarra y dice Bueno vamos a seguir Finalizando el proyecto Porque nos está haciendo vender libros Mire cuando salga Crepúsculo En versión televisión O Harry Potter En versión televisión Eh bueno Tengo No Ahí está El Tano Pan Man Dígame Bueno Machinima Que es una empresa Productora de De series en internet Confirmó que va a haber Una miniserie De Crepúsculo Ambientada en el universo De Crepúsculo Bien Menos mal que no fue Harry Potter Menos mal Menos mal que no fue Harry Potter Menos mal Bueno La autora original De los libros Está involucrada Digamos en lo que serían Estos nuevos Esta nueva serie Que va a ser Capítulos cortos De 10 minutos Una cosa así Sí Van El concepto que eligieron Es una miniserie De 5 capítulos Por 5 directoras Todas mujeres Diferentes Y bueno Por ahora Se sabe eso Que va a estar ambientada En el universo De Crepúsculo Pero no está confirmada Ni la participación De ningún actor O sea Vampiros Resumamos O sea Pusieron el universo De Crepúsculo Para que traiga La guita La guitarra Claro Bien ¿Algo más tiene? Tenemos más Bueno Ben Affleck y Matt Damon Están preparando una serie Para el canal Syfy Ajá Ellos están escribiendo Y produciendo Una serie De ciencia ficción Dentro de lo que es El género de espías De ciencia ficción Sí Una serie futurista Syfy es un canal Un tanto Syfy Imagina más Es en el que pasan La búsqueda De eventos sobrenaturales Por favor Sí Entre otras Tiburones Y Shornado Sí Ha producido Películas Muy recordables En la historia De la humanidad Exacto Bueno Esta serie Supuestamente Se llamaría Incorporated Incorporated Sí Es un Muy palabra en castellano Exacto Sí Es un thriller De espionaje Como venía diciendo Seteado en un mundo futurista Sí Y bueno Es la historia De un hombre Por su Y su esfuerzo Por destruir al sistema Nada cliché Para nada Como nosotros Sí Vamos en eso Destruyendo la radio No me suena la ruta Todo lo que dijiste Fueron pavadas No Eduardo No te permito Que digas eso Después de que te vayas Jugando al tenis Con Andy Chango Sí Bien ¿Tenemos algo más O vamos a una pausa Y retomamos algo? ¿Qué era la pausa? Vamos a la pausa Y después ¿Usted escuchó Lo que le dijeron? No Producción pregunta Si tiene algo de Constantine Opla No Constantine La serie No tiene nada La película de Constantine Pero el pibio hace series No hace películas ¿Cómo estás? Bien Bien Vamos a Dentro de las historiestas Perfecto Vamos a ir a una pequeña pausa Le recordamos Que en la mamá de Lilo Nos dijo que miraba Capitán Piluso Es importante que sepamos Ese dato ¿Viene este O viene este ahora? Pregunto al aire Ustedes respondanme Por favor Los dos al mismo tiempo Mirándose a los ojos No, pero no te escucho Si me hablas Mi vida Bueno, vamos a Jargo Bien La ganadora del Oscar Jargo Bien ¿Viene un tema de quién? Lilo Viene un tema Que a ustedes Les va a gustar Ah, este Si no la de la marihuana Me voy Este lo tenemos que Cantar entre todos Dale El cielo Resplandece a mi alrededor Sin subtítulos Tercera temporada Aguantá Que nos tomamos con toda la energía Un nuevo episodio Del otro corte Sin subtítulos Tenemos ganadores De nuestro sorteo De la película Nadador de recuerdos ¿Cómo se llama la película? El nadador El nadador de recuerdos El nadador de recuerdos Le agradecemos a la gente Distribution Company Que nos ha dado las entradas Le agradecemos a Mercedes Marote El apellido Es así Me vuelvo a rir algo El apellido Es así Un gran saludo a Mercedes Por No sé de qué te estás riendo Mercedes Marote Un beso Y mañana nos vemos Guido Si, nos vemos en la cancha Y a ver Tranquilo con Conan en el bar Mientras yo le cuento Que el pronóstico extendido Que esto le interesa mucho A la gente Dice el fin de semana Meto a sal En conjunto son mala gente Pero por qué no decís eso ¿Dónde está el amigo amigo? No, es el único que pediste Y no te lo están poniendo ¿No? Bien Mínimo de 15 Máxima de 25 Para mañana Cielo parcialmente nublado A nublado Por ejemplo Tiro datos Luego el domingo 13, 24 En amplitud térmica Así que un lindo fin de semana Vamos a tener Un lindo domingo Para hacer un asado Para pasar con Lindo vida de la madre Amigo, amigo, amigo Ahí está Ahí está el amigo amigo Le mandamos un saludo ¿Podemos adelantar nuevamente Un poco La nota que vamos a representar En Radio Caliente? Sí Al parecer Ya dimos el título Tres veces Pero vamos a adelantar Una cosa ¡Basta de decir eso! ¡Basta de decir eso! Horacio, por favor Se habría filtrado Un chat De Whatsapp Como la semana pasada Fue Melina Lescalo Cantante de Gapornis Con Parece que un rugby Ella le decía Una señora en la calle Tono, el tono Por favor Una puta en la cama Lo único que vamos a adelantar Es que parece que Joana con mi comisión Son 13 mil pesos Atención Más que un aguinaldo ¿No? Salario con un aguinaldo Más tarde En otra emisión De Radio Caliente Luego de pasar por la sección De preguntas a Nati Antes Quiero una salvedad De esto Lo difunde en el Twitter Jorge Real Y mientras difunde la foto Él escribe No creo que sea cierto Es una persona hermosa Jorge Real Y la semana pasada Confesó que iba a ser política Un saludo a él Es claramente La persona que no querés Tener de enemigo Claramente Sí, sí, sí Bueno ¿Continuamos con la columna? Martín Sí, sí Disculpe Martín El programa más bizarro Desde que empezamos Hace 13 Paga ganancias Está bueno que lo digas Solaito Paga ganancias Acá está diciendo Sí Que pague ganancias Le decía Branca Telia del juez El otro día Bueno Pague los impuestos a mí Sí Bueno Hablábamos recién de ciencia ficción Así que seguimos en ese tono Usted habla solo de ciencia ficción Me parece No, no solamente Pero sí Bien Bastante Bien, bien ¿Se acuerdan que yo les comentaba La semana pasada Que la cadena de IMC Había dicho que se iba a dedicar Más a la ficción? Sí Bueno No tanto a reality No tanto a reality Ya tiró Digamos lo que sería Su próxima ficción Sí Es una serie de ciencia ficción Que se llama Humans Con un concepto similar Al de inteligencia artificial O sea No sé si un futuro O un presente alternativo Sí En donde En toda casa Hay un sirviente Que es un humano sintético O sea un robot Algo así como un robot Pero Bueno Podría ser una modelo también O una chica sin pecho O una chica sintética Claro Exactamente Bueno Supuestamente está basada En una En una serie De No puede más El conductor O sea Aparte está muy bien parada Porque pasa de la Total Bajón De repente estalla Bueno Bien Vamos a seguir Humans Humans Está basada en una serie Danesa Sí es una serie danesa Sí Ya la hicieron hace unos años La tuve que ver para la facultad Mirá que bien ¿Por qué no me llamaste? La veíamos juntos Porque es muy buena la serie Es muy buena la serie Bien Sí Bueno y Cuenta la historia esta De varias familias O varias personas Que tienen estos humanos sintéticos Sí Sí Aparte está En un futuro cercano En realidad Habla Habla un poco Habla un poco la serie Se va a hacer la versión acá Se va a hacer la versión americana Sí También se confirmó la versión Americana de IT Crowd No pero no pueden hacer una versión O sea Por favor Silencio Que los estadounidenses Me escuchen No pueden hacer una versión De todo Chicos No pueden hacer una versión De todo No pueden hacer una versión De todo IT Crowd Es inglesa Con humor inglés Con chistes ingleses No les va a salir Bien Esta versión Esta versión de Office Es muy buena La versión norteamericana De Office Me están quemando Toda la sección Yo quiero decir Que va a haber una manifestación De Plaza de Mayo A la embajada De Estados Unidos Para reclamar Que no sea De IT Crowd IT Crowd Me lo recomendó Una persona tan nefasta Que no la vi más la serie Por favor Siga Yo a esta versión La verdad Mira ella Yo a esta versión Le tengo un poco más de fe Ya se ha intentado hacer Antes de IT Crowd Y tú Terminó Terminó en el pozo Sí Porque bueno No le había gustado mucho El resultado A los directivos yankees Cosa que me parece bárbaro Sí En internet hay unos pedacitos Hay pedacitos de dos minutos Dando vuelta De lo que era la versión Estadounidense La versión la podemos publicar Ahora en nuestro Facebook A ver En donde El personaje de Moss Lo hacía el mismo actor Que en la versión británica Bien El personaje de Moss Es el morochón El morochón Exactamente Bien Mientras que El otro personaje Lo hacía Joel Margel Sí Que es el Rullo de Community Sí O el conductor De The Soup En I Sí Bueno Lo hacía él La verdad que No No era muy bueno el resultado Y a usted que le pareció No le pareció bueno el resultado No parecía bueno Pero la verdad que no se vio mucho Más que esos minutitos Que están dando vuelta en internet Esta vez No se sabe Quienes van a ser los actores Pero no van a ser los mismos De esa vuelta Bien Pero hay Dos noticias Digamos Que me hacen tener fe Esta vez en el proyecto A ver por ejemplo Primero que el showrunner Va a ser Bill Lawrence Bill Lawrence Es el creador de Scrubs Sí De Cougar Town Sí Y de esta serie Que me gustó mucho De la comedia Que más me gustó este año Undatables Sí Bueno Va a ser el mismo showrunner El showrunner El productor general El productor general Digamos Sí Que la verdad Que es un tipo Que a mí me gusta Digamos Como maneja la comedia Como el timing Que tiene para la comedia Y creo que Entonces vos decís Que le pones esperanza Le pones esperanza Por eso Y por las promesas Que hizo por ejemplo Que es que dice Que él va a tratar De hacer Algo similar A lo que hicieron Con The Office Sí Claro O sea Él dijo Pelar el exterior Y tratar de sacar El núcleo De la serie Como hicieron En The Office Tiene una frase A lo Sergio Mas Exacto Que dijo Que en 100 días Sacaba el cepo Bien ¿Tiene algo más Para decir? Tengo una no noticia Me encanta Lo que no va a pasar Lo que no va a pasar Todo lo que no va a pasar Y más Bueno Es una noticia Había una serie Que estaba protagonizada Por Kristen Ritter Sí Que es una comediante americana Que el año Hasta el año pasado Protagonizó una sitcom Que se llamaba Don't Trust That Bitch En Apartment 23 Estaba bueno Ah Apartment 23 Era La Morocha Acá él se limitaron A Apartment 23 Sí Es un poco más simple Y está bien eso Bueno Estaba protagonizando Una comedia Que pasó De etapa de piloto A serie Y cuando estaba Haciendo de la serie De pronto El canal dijo No, no la quiero más Aparentemente Fue por problemas internos Que había con el cast Con los actores Sí ¿Ella? ¿La Morocha? No, entre otros actores Ah Entre otros actores del reparto Entonces el canal dijo Bueno Se cancela la serie La verdad que yo le tenía Bastante fe a la serie Porque pintaba Ser algo distinto Pero ¿De qué era la serie? Era una comedia Del estilo The Office O Park and Recreations Sí Dentro de Era retro Sí Y era dentro de Una estación espacial Un lanzamiento Bueno Entonces yo dentro de todo Le tenía fe Porque por lo menos Parecía un proyecto distinto Y confío en la gente Confío en ella Como protagonista Confío en los guionistas Mucha droga Pero bueno En su proyecto Sí, exacto Un retro en el espacio Pero bueno Aparentemente fue tan Desastroso el problema Que hubo Sí Puede ser por sex El problema interno Que hubo Seguramente Probablemente por sex O por papi chau No va más Por papi chau Bueno, vamos a ¿Querés cerrar con una, Martín? Lo dejamos Porque cierro su columna Tranquilo No, no sé si tiene algo más Capaz lo estamos matando Ah, me hace la del muñeco maseico Y la movida del verano O sea, este movimiento Ondulante Con la mano Y nosotros nos vamos a ir a escuchar Este, ¿te parece? ¿Tanga, querés? Bueno, vamos a una tanga Y enseguida venimos Con más Los estrenos Radio Caliente El sorteo ¿Ya lo hicimos? No anunciamos a los ganados ¿No anunciamos? No Bueno, yo me voy del programa Y vuelven ellos Sin subtítulos Nunca entendiste tanto de cine Como ahora RLK Sentí la radio Escuchate Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste tanto de cine como ahora Matías se ha ido Se fue porque se retiró luego de este... Error Que todos podemos tener en la radio Pero ha decidido renunciar al programa Y bueno Le mandamos un gran saludo Tenemos los ganadores del... Tenemos los ganadores Pero Matías en realidad no se puede Los va a anunciar él Que los tiene en la narizca Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cae el programa sí Le tenés que meter un desnudo a esto Sobre todo porque es algo muy radial Una teta, un culo, dale Alejandra Rodríguez Bien Le metiste en suspenso No, pero... Mejor los aplausos Gracias a ver si hacen un poquito de silencio ¿Otra vez? ¿Te ves trompetas? No Te cambio ¿Por qué pone puesto 1, 2 y 3? Hice como un ranking No Un ranking armó el producto Bien El puesto número 2 En el puesto 1 recordamos Alejandra Rodríguez En el puesto número 2 Bren Greene O Greene Es una E al final Exactamente Y luego tenemos a... Y luego el último ganador Para el tráfono, a ver El dador de... El dador de recuerdos De sueños me salía Tengo un sueño Sebastián Martínez Finalmente Clap, clap, clap El The Giver también se llama la película El dador The Giver Sí Ya fueron notificados Van a poder pasarlas a buscar En una de las que le hemos comunicado Por la radio Cerrito 242 Recordamos Planta Baja B Alejandra Rodríguez Bren Greene Sebastián Martínez Han sido los adquisidores Les agradecemos por haber participado Y haber compartido Un abrazo fuerte Muchas gracias Durante el transcurso del programa Durante el transcurso del programa Hemos adelantado Una noticia que tal vez... Este momento Por tener dos secciones Un programa chico Pero sin embargo Que ayuda a los cuerpos De un viernes a la noche Nos alimenta, eh Nos alimenta Y nos entonamos, eh Como decía Bracito Consta de dos secciones En este momento Vamos a encarar la inaugurada Durante la semana pasada En donde nosotros caracterizamos A ciertos... Ciertas situaciones De la vida cotidiana Figueroa... Y ahora Damos vuelta Dale Yo hago a... O sea, igual son dos... Gabriela Figueroa Habló con... ¿Quién es Gabriela Figueroa? En... Bien Gabriela Figueroa Es una... Lirola y Lucifer ¿Quién es Gabriela Figueroa? No, no No tengo registro ¿Quién es Gabriela Figueroa? ¿Puede ser una bailarina Bailando por un sueño? Así es Es una bailarina Bailando por un sueño Mirá que bien Gran laburo Que a su vez Es una especie De lo que mal llamado Es una proxeneta ¿No? En donde... Acá la describen como Una bailarina de caño No sé si afana O más bien Hace lo que se dice Paul Dance ¿No? Bailarina de caño Ella ha tenido una conversación Con un sujeto Donde el desconocido Le pregunta por precios Vamos a ir ahora A la ilustración Yo voy a Acercarme un poquito Porque sin los lentes Se me complica No, yo sería ella ¿No? Claro Yo te sé yo Bueno El día no Viene así Vamos a Vamos a hacerla En este instante Pasame el precio De Johanna Pombo A Yelen Palero Y el tuyo Para el fin del que viene Johanna Con mi comisión Son 13 mil pesos A Yelen Con mi comisión Es hijitos Son 18 mil pesos Y yo Salgo por 9 mil Se tira para abajo No hago anal ¿Cómo? Vamos a repetir esa parte Por favor hijitos No hago anal Celestri Y el de Ciardone Ok Ciardone con mi comisión Es 20 lucas Ok El miércoles te confirmo Para cuando pudo Y vemos quién está disponible Un aplauso Para la mejor personificación A los premios éter Sí, sí Vamos a estar Reuncinados Pero por qué Ella vale la mitad De A Yelen Por ejemplo Porque ella Yo salgo por 9 mil Más aclara Todas las luchas De las chicas Que se quieren reivindicar En la sociedad Caen en este momento Las acciones De la lucha Del fener Porque ¿Cuál será la comisión? Pero se profundiza Me parece En la siguiente pregunta En la siguiente respuesta De No Hago No hago anal ¿Qué sería? Analicemos Desde el punto de vista Semiológico Sí Vamos con el semiólogo ¿Qué sería No hago anal? De verdad Quieres que te conteste Que lo conteste El licenciado Zanetti No instrumenta El orificio anal No lo lleva a cabo ¿Para qué? No lo presta Acá no especifica No hay que ser Liceo Verón Igual para darse cuenta Que Está hablando de Me parece Que no cede Una parte del territorio Lo que se dice Claro En lo que se llama Colectora Se dice que Solo va por una vía Que es la vía Tal vez La autopista La del peaje Claro La colectora No sería En este caso Transitada Entonces redondeamos Joana Pombo 13 mil pesos Sí Pero es tal vez Un tanto excesivo A Yelen Paleo 18 mil pesos Nuestra compañera De la sección No queremos acusarla Estamos leyendo Material simplemente Diario Veloz Lo pueden encontrar Twitter de Jorge Real Hermosa persona Y yo salgo por 9 mil O sea Gabriela Figueroa Valeria Que es de caño Nada que ver con Nicolás Podríamos buscar A Gabriela Figueroa Del fit Y Ciardone Me debería ser la más cara Sí 20 mil pesitos Que si no A ver Pongamos lo siguiente No Hablando de que si no Pongámoslo en precio de dólar No sería Esto prostitución cuidada ¿No? Porque los precios No estarían dentro De la canasta básica De la canasta básica En términos de dólar Suponiendo que el dólar A precio turista A unos 10 pesitos 10 casi 11 Sería Si Ciardone está a 20 2 mil dólares 2 mil dólares Un precio Ciardone Se la llevaría bien En pala ¿No? Ahora digo bien Ella que vale 9 mil Gaby Figueroa ¿Será porque no hace anal? Capaz baja La cotización Al no entregar Tal territorio Al humano Bueno Cortemos nuestra sección Pasemos a la siguiente sección Que es Preguntas a Natalia Zuluaga ¿Cómo le va? Buenas noches Me encantó mucho esta sección Sí Hola chicos ¿Cómo están? Bien ¿Te ha gustado Nuestra nueva sección? Me encantó Denominadas Hot ¿Cómo era? Bien Conversaciones Hot Conversaciones Hot ¿Cómo ha sido su semana? En breves recursos discursivos Estudio, estudio, estudio Y trabajar obviamente Bien Buah Primero de mayo Sí En esa semana Decimos estudio, estudio, estudio Trabajo Trabajo No ha habido tiempo Sí, también Bien ¿También qué? ¿También qué? No se entiende No, no No, no ¿También qué? Por favor No, nada ¿Ha sido cortejada para que suceda una situación amorosa? Sí Bien ¿Y esa situación amorosa? No ¿Ha sucedido? Podemos tirar varias posibles respuestas Sí Una es porque ha sido la semana de la marea roja No Yo prefiero decirle marea carmesí si no te molesta Pero bueno La marea colorada Para decirle marea carmesí Sí La otra porque hay mati ¿No ha conseguido pretendiente que quiera traspasarlos? No, eso sí Ya dijimos que sí, eso sí Bien ¿Y por qué no le hacen el barrido y limpieza, por ejemplo? No hubo tiempo No hubo alumbrado Ah, bueno ¿Cuánto tiempo necesita? En tres minutos lo liquidás Cuatro minutos La mujer necesita un tanto más Una preparación tal vez un poco mayor Por supuesto Unos 20 minutos 30 minutos Claro Y no ha tenido 30 minutos en su semana No Y aparte vivo lejos Se complica ¿De quién vive lejos? De la persona en cuestión Si esa persona Sea persona Sea persona Y le dice Mira Me encantaría tener sexo con vos Más luego Sumar a una señorita ¿Su respuesta es la? No Me gustaría tener sexo Y luego practicar la lluvia dorada No sé qué es Pero suena mal Así que no No, lluvia dorada No No Bueno ¿Sabes cuál es la lluvia blanca? Eh, asumo que sí No Asume mal Porque la lluvia blanca Explíquele productor Por favor Bueno Mientras el productor Explica Nosotros Vamos a ir a una canción Que tiene mucho que ver con esto Sí Que es de Sailor Moon ¿No es cierto? Por favor Quiero ira Vamos a ira Vamos a ira Llega la cartelera de cine a tu oído Escuchala Y toma nota Luego del recitado precioso Que hizo nuestra compañera Lilo Light En el medio del tema Que acabamos de escuchar De Sailor Moon O sería como la marinera de la luna ¿Cómo se podría traducir esto? Todas Sí, es como la marinera de la luna Saluto es el que te gusta Y entre otras cosas Todas las chicas Hemos jugado a hacer Sailor Moon Cuando éramos pequeñas Todo lo que dijiste Fueron pavadas Tenemos una invitada en el piso Le voy a preguntar ¿Usted qué Sailor Moon era? Júpiter Júpiter, muy bien Muy bien Yo era Sailor Moon, obvio El ego, ¿no? Creo que quedó claro El ego, ¿a dónde está? Lissi Tagliani sabe de su... Sí Coméntame por favor Lissi Ministro de... Lissi, perdón, Lissi Tagliani Quiere decir lo que... Birna Lissi No quiero decir la palabra incorrecta Le dice Cuando era chica me puse implantes Y se me cayeron Apa, ¿dónde? Mi sin implantes podemos usar la cadena Sí, sí, se le ha caído Dice Canossa le pegó a Branca a Telly Sos irritante y maleducado Bueno, no pifía mucho Pero un saludo a Branca Nada que no lo hayan dicho en Twitter antes Daniela Cardone dice A no perder las esperanzas ¿Qué dice? A ver el Danu Estoy solita hace tres años Uh, qué mal, che ¿Algo más que quiera leer? No, no Me gustan estas cosas Que son muy, muy interesantes Vamos a... Hablar de los estrenos De la semana Del cine Tenemos el primero Bueno, quiere decirlo Ya estuvimos entrevistando A su director El amor y otras historias Una película protagonizada Por Ernesto Alterio El hijo de Héctor Que se le han venido como los años Y bueno Lo he visto en... Sí, totalmente Pero bueno No lo veía así en mucho tiempo Y se... En un nuevo protagónico Es una coproducción argentino-españona Protagonizada por Cardinali Que es la mujer que engaña Julieta Cardinali Por Julieta Cardinali ¿Lo viste en el trailer? ¿Ya lo hablamos? ¿Estás con Alzheimer? Yo me quería... Ah, ok Está Luis Luque también Él es una especie de escritor Y a su vez Se muestra la historia Que él está... Escribiendo Y su historia de romance Y se va haciendo... Claro, la historia Tiene algo con... Con las locaciones De esta película, ¿no? Como que fue filmada En varios lugares Hay como... Escuché como buenas críticas Al respecto de... En España y acá En España y acá Sí, pero que están Muy, muy bien elegidas Digamos, para acompañar Lo que es la comedia romántica Bien Luego tenemos Rosa Fuerte A los que conocen La página a Sala Llena Sí La página de Matías Horta Que lo hemos entrevistado Es una de las columnistas La directora de Rosa Fuerte ¿Cómo se llama? Hablar La directora es María Laura Darío Merlo Darío Merlo Darío Merlo Eso es como un departamento Una ciudad Claro, Merlo Y está Darío Y Darío Bueno La película ¿Qué tal? Bien Pongámosle que Sí Filmada es extraña Visto el tráiler ¿Cómo estás armando la relación Medio que predicado? Te lo estás... Filmada es extraña el tráiler O sea, no... No llego a comprender Los planos son raros Es la historia De una pareja Durante un día domingo Tips, estás tirando Sí Planos son raros Pareja domingo ¿Algo más Que quieras detallar? Durante el día domingo Donde ella Tiene una suerte De rechazo hacia él Y recibe llamadas De un ex Ajá ¿Qué pasa? La película retrata Ese día domingo Ese día domingo Que se va... El aire se va Poniendo raro Diría... ¿Un pedito? No No, pregunto Porque de verdad Que no desconozco Protagonizada por Leticia Breche y Pablo Rago Una película argentina Ah, bueno Buen casting Un buen casting Sí, Pablo Rago Que ha vuelto un poco Al cine Últimamente Leticia Breche Parece que le entró Bien a la... Dicen que está Con un palíndromo ¿No? Y pala pala En vez de paca paca Bien La esposa prometida Ajira Es la hija más joven De una familia judía ¿Quién? Ajira 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 Tranquilo No te pongas nervioso Vos podés manejalo Toman coquita, ¿no? Como todo el mundo Cocuchi Ajá Sí, claro Andi Es la hija más joven De una familia judía ortodoxa Prometida con un joven De una misma edad Se siente preparada E impaciente Por encontrar matrimonio Me imagino Sí Ajá Como vos Ajá 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 Sin embargo Un trágico hecho familiar Trastocó por completo Su futuro No lo estás leyendo, ¿no? Sí Te lo estás acordando Se nota mucho Que lo habías preparado Pero por favor Disculpame que te interrumpí Tu soliloquio No puede más El conductor Mientras decimos Que auspicia Este programa Ah, no Nadie Cierto Gracias Uno de nuestros conductores Está estallado Y el otro Está afiladísimo Que no para de tirar chistes Gina se ve obligada a elegir Entre los deseos de su corazón Y el deber para lo suyo Eh, hablando Estuvimos hablando un poco De familia judía De una chica comprometida A la fuerza ¿De qué origen Pertenece esta película? ¿De qué origen Pertenece esta película? Duplica ¿De qué origen Es esta película? Sí ¿De qué origen? A ver, por ejemplo ¿Polaca? No ¿Turca? No ¿Alemana? No ¿Guatemalteca? No ¿Argentina? No, espacita Me empieza con I ¿Israelí? Muy bien Bien Un drama israelí Que llega a nuestra cartelera Usted dice Y bueno Hace un tiempo hubo La bicicleta verde ¿No era israelí también? No, esa es la que te Cuando te Cuando te la pegaste No, no, no No era israelí Era más de la zona De Arabia Saudi De Arabia Saudi Y luego está el justiciero Esta película Luego de Benzer Washington Donde se comete O sea, justicia Se comete un robo En una ferretería Fuerte Jueces robaron Miguelitos Esa onda Tornillos Macal es un ex comando De operaciones especiales Déjame cambiar a mí Si fue su muerte Para tener una vida Tranquila en Boston Usted dice Hasta ahí Tráiga Finja una muerte Como muy normal Como uno suele hacer Finja una muerte Y se va a vivir A un lugar más tranquilo Cuando sale en su retiro Imagina, ¿no? Mafioso Me digo que no te hablan De aquellos que brutalizan A los indefensos Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo Y no los trae escritos ¿Qué tal? Bueno, básicamente Es de esto la historia Y vos la criticabas a ella Es un ferretero Que va en venganza De los rusos Que deja Deja su auto Digamos Su identidad secreta Para ir a vengar El Justiciero El Justiciero Le iban a poner el ferrunga Me dicen ¿Por qué los rusos Siempre son los malos, no? Iban, son como dicen Fueron El Justiciero Era una serie muy conocida De los años 80 Programa Organizada por Charles Bronson Los que lo conocen Me preguntan a Denzel Washington Las noticias te me quejas Sí ¿Viste la serie La que voy a decir Pero la película? No, dijo No la vio, loco Pero acá no la vemos Acá lo vemos todo No Y dijo ¿Qué actores son tus ídolos? No tengo ídolos, dijo Tiene poco ego La jugó el ferretero Sí, 131 minutos Dura la película Nada más O sea, dos horitas diez Más de dos horas, sí Si es verdad Es grave Ahora Si es mentira También es grave Luego está El libro de la vida Usted dice Cocaína Me suena el libro de la celda ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón, no se escuchó bien A ver otra vez Contiene 12 gramos de cocaína Bueno Para todos hay Es una película norteamericana Pero sin embargo Trata mucho los mitos De la De lo que es la Cultura mexicana Esta especie de adoración Que tienen a la muerte Los mexicanos Mirá Los mitos, bueno Un poco llevados ¿Vos decís por los narcos? No No, no Otro temito Las narcos vienen después Claro Llevado lo que es al público ¿Se dice las civilizaciones Así como mayas Aztecas Tenían un rito ¿Tienen un rito de matar gente? No No le estarían pegando Toma el remo Es el viaje de Manolo Un joven que se debate Entre el cumplimiento De las expectativas De su familia Parecía la gira La pedida de Israel Y luego de su corazón ¿Cómo se llama el joven? Manolo Antes de elegir El camino a seguir Se embarca en una aventura Increíble Que se extiende Por tres mundos Fantásticos Donde se deberá enfrentar Casi como el Mario 1 Sus miedos más grandes Me encanta la sinopsis La sinopsis Claramente se necesita Por las mismas personas Y que además Se esfuerzan Por encontrar La particularidad De la película Escucha quiénes son las cosas Porque esto es lo más hermoso Ah, porque es animada La película ¿Lo querías decir O lo estabas esperando al final? No, ya lo dije Lo dije Ah, ok Diego Luna El actor que hizo La versión de Nueve Reinas En los Estados Unidos Entre otras Diego Luna es No ¿Hizo Amores Perros? Diego Luna No No Esa es Gaby García Bernal Hicieron Zoe Saldana La que es la protagonista De Guardianes de la Galaxia Sí Janine Tatum Sí El ex novio de Liro Sí Plácido Domingo Me vuelvo loco En este mismo momento Y Héctor Elizondo Que no tiene nada que ver Con Horacio Elizondo Ah, no Bueno Cabezazo de Zidane Que yo cuando lo leí Pensé lo mismo Héctor Elizondo Que debe ser el hermano Pongamosle El primo hermano Capaz en vez de ser árbitro Juez de línea Y después hizo Diego Luna es el protagonista de Y tu mamá también Ese Me salía chinga tu madre Y también hizo Rudy Cusi Con nuestro querido Guillermo Franchella Y con Gael García Bernal Y también estuvo en la terminal Bien El dador de recuerdos Esta película que hemos sorteado Bien ¿De qué va la película? Para que la gente Que ha ganado Sepa Qué ajo va a ir a ver Recordemos Martín Libori Lo dijo hace un momento Lo hemos dicho también Es una novela Infanto Juvenil Joven adulto Sí ¿En qué categoría está? ¿Está para todos? ¿Está para todos Martín? Sí Andate a vivir solo pelotudo Jonás vive en una sociedad Que se ha eliminado El dolor y las disensiones Bien Fuerte Convirtiéndose En la monotonía Y en la igualdad Se eliminó el dolor Mira Claro Cuando Jonás Es elegido Para convertirse En el próximo Receptor de la memoria Una persona destinada A almacenar los recuerdos De épocas anteriores Bien O sea No hay No hay disco extraído No No hay UCB Descubren cuál superficial O sea A partir de estos recuerdos Descubren cuánto superficial Se ha convertido Nuestra sociedad Bien ¿Te gustó? Me encanta Para que la gente Que la vea gratis Haces así en subtítulos Esos son los estrenos ¿Se terminaron? Se terminaron Fue muy rápido 800 estrenos No El sí está en dos minutos ¿Cuál te gustaría Ver a vos? Me gustaría mucho Rosa Fuerte Ir a verla Porque se me hace Que es de Psicotrópica Casi Podría ser un poco Psicotrópica Yo estoy por El amor de otras historias Y el Elador de recuerdos Bien Pero antes que sigamos Haciendo esto Creo que tenemos Un tema más hermoso De una serie Que nos iluminó Nuestra vida Y que reflejaba Una especie de Maradona Pero Japonés Chino, japonés Claro Oriental No uruguayo Poco más oriental Vamos a escucharlo Capitán Tsubasa Sin subtítulos Tu frontera con el cine Nu ¡Gracias! Quiere tirar el centro, cabecear Hacer el gol, sacar del medio El productor hoy está on fire Aspirado a cocaína el productor Bien, límpiese Porque le ha quedado un poco De la cabeza de un pelado Eso es falso, esa frase es falso Es una mentira No te enojes, no te pongas así Era una serie donde un equipo Denominado Newpy Newpy en el juguito 20 centavos Newpy constaba De un jugador similar a Diego Maradona En su infancia Y él Iba jugando diferentes partidos, el equipo iba progresando Pero en medio de los partidos, ¿qué sucedía? Toda la vida Él avanzaba durante 14 kilómetros Más o menos, para hacer un gol Metía a Buenos Aires la plata Para hacer un gol Y bueno, se debatía Las vicisitudes de hacer un gol Y que te hagan un gol, eso era básicamente Mi vida depende de ese Había Las características supercampeones eran varias De cada uno Cada equipo tenía una característica La filosofía era ser amigo del balón Entonces él iba a comprar con el balón Y dormía tapando el balón Apoyado en la almohada Como casi una pareja Casi como que le daba un amor fraternal Cada equipo tenía un capitán Un capitán Y una filosofía Una filosofía Una filosofía Sí, había un equipo denominado el Schumann No, el Schumann eran el Todos los jugadores eran malos Pero eran todos iguales Pero después estaba el equipo que tenía El jugador del programa Cardíaco Andy Johnson Que era el caballero de cristal Jugaba 20 minutos del segundo tiempo Nada más 15 minutos 15, disculpame 15 minutos del segundo tiempo Sí, cuente, cuente Porque es hermoso No, básicamente eso Todos tenían uno distinto Esto fue una serie de hace 20 años ya Pero cuente lo del corazón Que es muy lindo O sea Tenía un problema de arritmia No sé bien que tenía Padecía una enfermedad coronaria Lo que hacía que él no pudiese jugar Más de 20 minutos Entonces entraba Era el capitán Y entraba A jugar al final Y siempre Debatía el partido El partido se debatía En esos 20 minutos Oliver Atom Oliver Atom era el personaje principal Exactamente Con Benji Price Con Benji Price y el arco Y Tom Misaki Que era su pareja Tenían los hermanos Coriotto Steve Kuga Entonces gente Claro, totalmente Brian Johnson Aparte tenía problemas en el corazón Y por supuesto En el partido Que le tocaban las protagonistas Tenía una falla cardíaca En medio del partido Y le daba un bobazo Y se quedaba Medio bailando Epiléptico Tirando pases Y los compañeros le decían Mi capitán No Y yo Parecía a la chica Que habló por el chat Hace un rato Medio hijitus era Era muy femenino Totalmente Bueno ¿Qué estreno va a ir a ver esta semana? Bueno Ya le dije Rosa Fuerte Y Amor y Otras Historias También Importante nota Que le hicimos a Alejo Fla Director de esa película Y Rosa Fuerte Me gustó mucho El Amor y Otras Historias Y La peli Para la que sorteamos Entradas esta noche El Dador de Recuerdos Hablando de La parada que no recordamos Recuerdos ¿No? Que ironía Martín Y El Dador de Recuerdos Y Harry Potter ¿Y Harry Potter cuántas horas Van a meter? Cuatro días Viendo Harry Potter Disfrazados de Por ejemplo ¿Ustedes qué se disfrazaría? De Voldemort De Cravo Bien Después me mandas un mail A explicándome que es eso Vos Narigeli ¿Qué vas a ir a ver? Yo voy a ver El Amor Y Otras Historias ¿Todo bien? Sí Listo ¿Qué le decís a Vicky? Vicky ¿Qué va a ver? El Libro de la Vida Bien El Libro de la Vida Metió bata a caso Se metió en inesperado Bien Tenemos a la gente Las pornoras ¿Cómo les va? Qué sueño que tenés No podés Más con vos Ni con la vida No No tomé alcohol Y antes de venir Tendría que haber Y bueno Algo hay que hacer Algo hay que hacer Cuando uno está así Bajón Hay que pegárselo un poquito Sí Un poquito Para levantar los ánimos ¿Qué piensa De la relación De alcohol y el sexo? Eh Hay una De Mucho no piensa De llegar a vomitar Claro Mucho no piensa uno Cuando mezclan eso Ojo no se pasen chicos Porque pueden vomitar O pueden llegar a ser cualquiera Y no se acuerdan ¿Es un causal De la no erección En alcohol? Creo que en algunos hombres sí Y en a otros Que los hace durar más Así que ojo Sí, es verdad Me contaron Bien ¿Qué piensa De estos Este mensaje Que salió ahora Con los precios De las chicas La prostitución VIP Y otras ideas Nosotros pusimos La captura De Ah, lo pusieron De WhatsApp Es verdad Que Jorge Real En Twitter Lo había subido Sí ¿Usted qué piensa? ¿El precio está bien? ¿Veinte mil pesitos? ¿Qué es eso? ¿Por Ciardone? La duración es importante Lo único que le voy a decir Es esto A mí me pareció realmente Muy llamativo Como que Se me cayó un balde de agua fría Cuando la vi a Ciardone Que estaba en esa lista Por 20 lucas Yo no me lo hubiera imaginado Nunca Que Ciardone Era una chica Un gatito De estos No No Porque estaba con Ricardo Ford Por amor Ah, verdad Y la ponen a Gallardo También Gallardo Nunca me lo hubiera imaginado De Gallardo Pero usted dice Que estas chicas Trabajan De administrativo Tal vez en una empresa Comen carne picada Dice usted A ellas les gusta más El micrófono Que otra cosa Bien Lustrarlo, ¿no? Lustrarlo Las pornografas Es un programa Inmiscuido En tal vez En Estos ¿Qué tal? La prostitución VIP Pero no la prostitución A ver La prostitución Existe Desde que el mundo es mundo Yo Nosotros no tenemos Nada que ver Con ese mundo La verdad es que Por suerte Este Gracias a A que no tuvimos Que prostituirnos Para nada Pudieron hacer esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero Qué sé yo Hoy pensándolo bien Cuando viste el precio Dijiste Bueno De última Por 20 minutos Dije Claro, ¿no? Dije Qué mal que elegí Mi camino Pero No es la primera Ni va a ser La última vez Y qué hay hoy En las pornografas Por ejemplo O sea Fundamente ¿Por qué eligió Esta carrera? Bueno Hoy tenemos A Alex Freire Que vamos a hablar De De Pachano Sí, sí, sí Estuvo Movilita La semana Movilita Movilita La semana Para Alex Freire Así que vamos a hablar Con él Si se arrepintió Si no se arrepintió Me parece que se arrepintió Porque ya lo dije En varios medios Pero bueno Vamos a ahondar En ese tema De su programa En Senado TV Van a hablar también No No Qué sé yo Bueno Está bien, pregunto Ni quién es el jefe Del Senado TV Me parece que es Sanz Le paga ¿Sanz? ¿Qué Sanz? Ernesto Pero no le paga a Mado Bueno, no importa Le sasnaremos Estas cosas Que bueno Sí, no, no, no No nos inmiscuiremos En políticas Bien En lo que pasó Esta semana ¿Qué más? Y después Tenemos a Jay Mamuz Y nos atiende el teléfono Jay, la concha De tu hermana Atentos el teléfono Por favor Vamos a empezar A implementar estos métodos No, no, en serio Chicos ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Le cortan la línea? No, Jay es así ¿Es medio estrella? No es No, no es estrella No es colgado Tiene mucho laburo Toma un poco ¿Está pitado? Dice usted ¿De falopa? No, no sé ¿Ha pitado? Ah, no, no Lo que pasa es que Jay está Mucho laburo Mucho laburo Fue Acá Creció en estar Contiene 12 gramos de cocaína ¿De estas paredes o no? Claro De raíz de acá Salido de estas paredes Perfecto, bueno Los dejamos entonces Con las pornógrafas Nosotros seguimos por donde Por sinsubtítulos.com.ar Nos buscan en la semana Va a estar el programa Van a estar los adelantos Las noticias Los trailers, los teasers Les mandamos un beso En una nalga A todos los que nos están escuchando Y la pija en otra Esto fue Sin Subtítulos La gran estafa De People Producciones Slip back out of work At your best It's a nightmare Sin Subtítulos Subtítulos